Estoy de acuerdo con Enrique Gómez y es que es indignante que sigan con el tapen-tapen. No solo en el caso de Nicolás Petro, en el primo de Verónica Alcocer, los 15 mil millones y lo sucedido con Laura Sarabia, a quien seguramente premiarán con un puesto en Europa, sino ahora con Armando Benedetti. ¿De qué lo están protegiendo? ¿Se imaginan esto ustedes sin la prensa? Un solo acto delictivo constante. Por eso tenemos que seguir firmes. Los ataques a la prensa van a seguir y van a seguir y van a seguir como han estado siempre, pero quedamos nosotros, quienes estamos encargados y tenemos la tarea de generar contenido a través de las plataformas sociales, porque aquí ni Gustavo Petro ni ninguno de ellos va a tener cómo acallarnos. Aquí no tienen cómo silenciarnos. Aquí esto no depende de puestos. Y nosotros no dependemos de salarios y de lo que diga el otro o de lo que diga la otra. Aquí vamos a seguir informando con lo que nos parezca que es importante. Y eso sí, siempre desde los hechos y siempre con la verdad. Verdad que después será interpretada y seguramente la interpretación le chocará a algunos y a otros les gustará. Pero yo no estoy aquí para que me validen, mucho menos para que me aprueben. Y eso sí, nunca para que me admiren. Yo estoy aquí para decir lo que pienso. Y eso es todo, señores.